Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en este ciclo de análisis express de las obras y las unidades del curso de AP Spanish Literature and Culture. En este canal pueden también encontrar el ciclo de análisis completos que hicimos de todas las obras y de todas las unidades del año pasado. Al finalizar este video van a poder encontrar el link del análisis completo que se hizo de lo que ahora vamos a analizar en este análisis express, que es la unidad número 2 del curso de AP Spanish Literature and Culture, el siglo XVI. Como siempre, recordemos que Cultura Literaria es un proyecto personal que tiene como objetivo la difusión de materiales, contenidos, análisis de obras, géneros por entre literarias, en este caso específico vinculadas con el curso de AP Spanish Literature and Culture, y nos pueden encontrar también en la página de Teacher Pay Teachers con una cantidad de recursos, presentaciones y demás útiles tanto para estudiantes como para docentes. Vamos entonces a iniciar. A estas alturas ya hemos completado el análisis de la unidad número 1, época medieval, con las obras del conde Lucanor, con el romance del rey Moro, en estos análisis express. Ahora es el turno de la unidad 2, el siglo XVI. Bien, estamos hablando entonces de una época en que Europa y España, de manera particular, van a experimentar un florecimiento a nivel cultural, a nivel artístico. El nombre con el que comúnmente se le va a conocer a esto, a nivel europeo, es el Renacimiento. Esto va a significar una transición importante, además, entre la Edad Media y la Edad Moderna. Estamos hablando de que la Edad Media, la época medieval, que la miramos en su momento, ¿verdad? Esta época que va a iniciar con la caída del Imperio Romano de Occidente, y que va a terminar con la caída del Imperio Romano de Oriente, pero también con el descubrimiento de América, y en España en particular, también con la etapa final de la Reconquista, va a llevar entonces a Europa y a España de forma particular, Península Ibérica en un principio, España pronto, a una Edad Moderna, caracterizada por un redescubrimiento y una nueva forma de valorar la cultura clásica griega y romana. Vamos a ver esto un poco más a detalle. El Renacimiento va a significar un renovado interés por las artes y la cultura clásica. Estamos hablando de cambios de paradigma, estamos hablando de cambios de modelos económicos, sociales, políticos, ya desde la caída, o digamos lo que venía siendo el deterioro del modelo social, cultural, económico, medieval, se encontraba la semilla de la nueva época. Estamos hablando claramente del nacimiento de una nueva clase social, estamos hablando de los burgueses, los que estaban en el burgo, para todos estos comerciantes que poco a poco van entonces a generar un nuevo modelo económico basado en las transacciones monetarias, en las compras y ventas, en la moneda, en el poder bursátil. Antes era la tierra, pero con el movimiento, las especias y todos los comercios que se fueron dando, se generan una nueva clase social, los reyes van a depender mucho de los banqueros, los burgueses van a entrar entonces ahora en una nueva esfera de poder, y esto va a reconfigurar todo. Dentro de Europa empieza a haber un descubrimiento renovado, en Italia en particular, de todo lo que era lo grecolatino. La iglesia, que antes tenía el mayor poder máximo, poco a poco va a tener la competencia de familias como los Medici, que se convierten en mecenas entonces de nuevos modelos culturales, de nuevas tendencias artísticas, que rescatan lo grecolatino, que de alguna manera trata de ser competencia de la visión teocéntrica que había sido de alguna manera impuesta bajo la influencia de la iglesia católica en Europa durante siglos. Estamos hablando de que ahora vamos a tener una visión antropocéntrica. En esta España también va a darse lo que se le llama el siglo de oro. Esto tiene que ver con todo el oro que entra de las Américas, de las colonias, pero también con una renovación, un florecimiento cultural y artístico en España, que va a abarcar no solamente el siglo XVI, sino también el siglo XVII. Aproximadamente, iniciando con la publicación de La Celestina en 1499, abarcando hasta la muerte de Calderón de la Barca en el año de 1681. Un año, o una época, mejor dicho, de alta producción literaria, artística, científica, la unificación de los niños de Castillo y Aragón, toda la diversidad, todo el crecimiento, digamos, la expansión, va a alcanzar a la cultura también. Bien, hasta llegar al siglo XVII, ¿verdad?, con el Barroco. Así que el siglo de oro de España se mueve entre dos momentos realmente, ¿no? Comienza en el Renacimiento, pero todavía lo vamos a ver en el Barroco cuando entremos a hablar del siglo XVII como tal. Ahora, ¿cuáles son las características de la literatura del siglo XVI, Renacimiento para Europa, siglo de oro para España? Ya lo había mencionado antes, el humanismo y el antropocentrismo. Una nueva mirada donde el ser humano se convierte en el centro de la inspiración artística y de la motivación, digamos, del leitmotiv. Antes era Dios. Teníamos la visión teocéntrica en la época medieval. Ese cambio de influencia donde la iglesia no es que deje de tener influencia en el siglo XVI o XVII, pero va a haber un movimiento artístico enorme con gran apoyo de estos mecenazgos, de estas familias, como ya mencioné los Medici, entre otros, que tienen la intención de competir con el poder político e influencia cultural de la iglesia y, por ende, se casan, por así decirlo, se alían con estos artistas que tienen ahora esta otra visión donde ponen al ser humano como centro, permitiendo entonces que estas clases económicas recién llegadas al poder, por así decirlo, pues puedan comer en la mesa grande, digamos, ¿no? Ahora, tenemos entonces también, por ende, un redescubrimiento de la cultura clásica. Petrarca, todos los escritores antiguos, lo que era el teatro, lo que era la poesía, lo que era también la arquitectura, va a volver a ser importante, va a ser rescatada, va a resurgir. Por eso renace también la cultura en Europa con estas influencias, con este legado, digamos, que siempre estuvo, digamos, dormitando, no perdido, pero estaba, digamos, esperando el momento. Los tópicos latinos, parte de esto, crecolatino, va también a ser importantísimo en esta época. Digamos, la frase, la imotiva, el tópico, digamos, por excelencia del siglo XVI, sería el carpe diem, aprovecha el día, vive hoy. Eso lo vamos a ver precisamente en el poema de Garcilaso de la Vega. O sea, también el locus amenus, el lugar idílico, el picnic, digamos, el convivir con la naturaleza. Y claro, había mucho optimismo en Europa después de haber vivido la peste negra, después de haber vivido un sinnúmero de conflictos bélicos en la época medieval, va ahora con la riqueza y también con todo lo que trae el oro de las colonias americanas, Europa pues lo va a gozar. Y de alguna manera está esta idea de que hay que aprovechar el momento, que hay que vivir bien, que hay que convivir con el mundo natural nuevamente, que también es una influencia del mundo clásico grecolatino. La belleza y el amor, como los tópicos más importantes o más interesantes, inspiran un nuevo de poesía lírica. Hay mucha emoción, muchos elementos vinculados, por ejemplo, con la belleza de la mujer, con una cierta belleza idealizada, que también está vinculado con toda la idealización grecolatina. La mujer blanca, rubia, alta, o en todo caso delgada. La poesía amorosa, ya lo había mencionado, vamos a tenerlo en los sonidos de Garcilaso de la Vega. Se expresan emociones, se expresan sentimientos. Y finalmente, la escritura es sencilla y clara. Esto es muy importante para diferenciarlo de lo que luego vamos a encontrarnos en el barroco del siglo XVII. Aquí no es que la escritura sea mala, por así decirlo, pero es más sencilla. No tiene tanta carga retórica, no hay tanto recurso literario, no es tan compleja. Busca ser más expresiva, más directa, más sencilla. Esto lo vamos a ver en obras como Lazario de Tormes, con una narrativa muy directa que lo que se quiere, o lo que se busca, digamos, es que se le entienda. Igual con el poema también de Garcilaso de la Vega, cuando lo comparemos, por ejemplo, con el Góngora del siglo XVII, donde vamos a notar claramente una diferencia de lenguaje. Aunque los dos, básicamente, estén tratando sobre lo mismo, se diferencian muchísimo a partir del abordaje formal de los recursos literarios. Entonces, en esta época, siglo XVI, sencillo y claro, con mucho tema de belleza y amor, con el carpe diem y el locus amenos como tópico latino por excelencia, redescubriendo la cultura clásica y con una mirada humanista antropocéntrica por centro, digamos, de las cosas. Y bueno, entendemos entonces que el contexto del siglo XVI, pues tampoco fue tan tranquilo, ¿verdad? Pero menos, digamos, que lo que se corresponde con la época medieval, que además abarca varios siglos. La guerra entre Francia y España es parte, digamos, del contexto histórico. La conquista del territorio, hoy conocido como México, que lo vamos a ver precisamente con la segunda carta de la acción de Hernán Cortés y también se ha perdido el pueblo mexica. Y la derrota de los otomanos en Viena, ¿verdad? Que cambia, digamos, hay distintos conflictos que vamos a encontrarnos en esta época. Con respecto al Imperio Español, se van a incorporar las Filipinas y también vamos a tener una enorme influencia cultural y económica, al punto de que se puede decir que España empieza a producir una cantidad de obras que incluso para el resto de Europa serían novedosas, como es el género de la picaresca. Y bien, ¿cuáles son las obras de esta unidad? Pues ya las hemos venido mencionando. Tenemos la segunda carta de relación de Hernán Cortés de 1520, se ha perdido el pueblo mexica, cercano a 1521, de autoría anónima, el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, tenemos el lazarío de Tormes, la primera obra del género picaresco, la picaresca, ¿verdad? De también autoría anónima, y los presagios, según los informantes de Fray Bernardino de Sahagún, una obra que está dentro de la historia de Nueva España, una obra enorme, que básicamente es un tratado etnográfico, que luego será recogido, compilado por Miguel Iván Portilla en su obra Visión de los Vencidos de 1959, donde también aparece el poema Nahual, traducido al castellano, Se ha perdido el pueblo mexica. La segunda carta de relación es una crónica de Indias, es más, inaugura el género de crónica de Indias, luego veremos ya un análisis detallado sobre esto, análisis express, pronto, donde vamos a recordar que una crónica de Indias básicamente es un documento histórico que narra de forma cronológica eventos que se dieron, ya sea porque quien lo escribe fue testigo o alguien más también se lo dijo y que tiene que ver con los eventos relacionados con el descubrimiento, conquista, colonización de América y esta carta de Cortés se considera que es la precursora, básicamente. Tenemos este poema de Se ha perdido pueblo mexica que entraría dentro de la tradición oral indígena precolombina, un poema escrito por un autor mexica seguramente, muy seguramente por la forma en que está escrito por lo que dice que está en náhuatl originalmente y que luego fue traducido y tenemos también el soneto una figura típica de renacimiento de influencia italiana que es retomado por Garcilaso de la Vega en España con un tema amoroso y con la figura de la mujer ideal y el carpe dien y el azarillo de Tormes que es la primera obra pícara de la picaresca un tipo de obra con un antihéroe que es un reflejo magnífico de las diferentes contradicciones dificultades de la época con una crítica social tan fuerte tan importante al mundo de la España del siglo XVI siglo de oro y también y también a la iglesia que el autor probablemente por esto fue que decidió quedar anónimo porque esta obra sí se imprimió no estamos ya en la época medieval donde las obras en general eran anónimas pero el anonimato en este caso protege posiblemente protegió la vida y la integridad de su autor dado lo devastadores que pueden ser consideradas o mordaces las críticas de esta obra y finalmente los presagios según los informantes de Sahagún que si bien es cierto es un español fray bernardino con ayuda de otras personas y una cantidad de informantes indígenas que recoge en la historia de Nueva España una cantidad de testimonios pero son los testimonios los que estamos analizando y se le corresponde por eso a la tradición moral indígena también a esta obra bien pues esto es lo que estaremos mirando verdad en esta unidad dos del siglo XVI tendremos más análisis en este formato exprés acá van a encontrar ahorita también el link del análisis más completo y extenso de esta unidad número dos del siglo XVI me invitamos a consultar ese video y como siempre visitarnos en la tienda de Teacher Pay Teacher donde pueden encontrar entre otras cosas los recursos del curso completo de Deep Spanish con presentaciones con diferentes herramientas y más por su atención como siempre muchas gracias